Saludos aquí de OceanSiteTaco. Quiero hacer un video rápido sobre la pesca de Elby o Boniro o los atún falsos. Estos engañadores de hoagie son super para la pesca o de loría, kayak o bote para sacar estos pescados. Es importante tener presentación pequeño como se mudan estos engañadores. Tenemos un tamaño de 5 de octavos de 1 onza, 7 octavos de 1 onza, igualmente 1 onza y 2 onzas. Tenemos colores que emitan a las anchovies, a las anguilas de la arena y a mucho más.